Un año más, el cura párroco Oscar Navarro se prepara para realizar la romería desde el sector de la Piedra de Rivas y por supuesto da su apoyo al grupo organizador que tiene la responsabilidad de la romería desde Pérez de León que sale el próximo 29 de julio. Todos los años tenemos una gran ilusión de que cuando llegan estas fechas de agosto y prácticamente desde mucho tiempo antes, la posibilidad de ir a Cartago. Si Dios me lo permite, efectivamente estoy en la posibilidad, en la condición de subir nuevamente, igual que el año pasado el grupito que me acompaña y que yo también trato de acompañar, que es un grupito que lleva ya varios años, lógicamente nos vamos a ver, si Dios quiere, allá de la Piedra de Rivas hacia todo lo que es llegar a nivel, allá a la auxiliadora. No vamos a salir de aquí de la catedral con el grupo, pero obviamente lo hemos venido acompañando, promocionando, que se estén preparando, hemos tenido un acercamiento muchísimo con la gente de la organización, de la romería. Según indicó, en esta ocasión están dando apoyo en el tema logístico. Hemos tratado también de apoyar mucho todo lo que es la parte logística, que una novedad, me comentaban los de la comisión, ha sido el involucramiento del gobierno central a través de algunas instituciones, por ejemplo el Ministerio de Salud, Seguridad y todo lo demás, hemos tratado de dar algunas orientaciones para que corresponda la comisión de la mejor manera a todo lo que las instancias gubernamentales nos están pidiendo, que sobre todo tiene que ver mucho con el cuidado de la salud y de que no vaya a aparecer por ahí alguna epidemia que pueda contagiar a otros y pueda arruinar algo tan maravilloso y tan valioso como lo es para nosotros justamente este evento. Pero sí, ya esperamos el 29 de julio para que al ser las 4 de la mañana, por lo menos en el caso nuestro, podamos comenzar a caminar y los que van a salir de aquí de San Isidro estén aquí participando de la Eucaristía. Los romeros de Pérez de León salen el 29 de julio.